Cada vez que un pecador grita de dolor, gira su molino de viento que bombea aún más tirañas en su ropa interior de acuario, causando más gritos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh! ¡Eso es tan perverso! ¡Sé de perversidad! Dirijo el sindicato de maestros. ¡Bart! ¡Encontré un portal a la Tierra! ¿Es aquí? ¡No, no, no! ¡Ese es el superinfierno! ¡No! ¡Diablito! ¡No sabía que fueras tan malo! ¡No! ¡Me castigan por lo malas que son mis historietas cómicas! ¡Lo derretí! ¿Entiendes? Bienvenidos a la Tierra o a Local 1037. Sabemos que pueden elegir portales, así que gracias por elegir el Puerto Infernal Burns, una división de Golf and Western. Mamá, papá, quiero cambiar de escuela. Encontré un lugar donde quieren enseñarme y yo quiero aprender. Homero, nuestras plegarias fueron escuchadas. No te emociones, March. Tal vez sea una escuela privada que cuesta un millón de dólares al año, y luego te sacan dinero extra en ferias de libros y subastas silenciosas, y los padres reciben 20 correos al día de la escuela, y todos envían sus respuestas a los demás. Papá, no es una escuela privada, es gratuita. Oh, entonces está bien. ¡Aaah! No podré evitar notar que la escuela se localiza en... No soy quien para juzgar, pero... Yo lo diré, March. En el infierno, el laberno, perdición, en Arizona, sin golf. No tenemos golf, pero... Todos los grins son difíciles. ¡No! Escuche, como educadores, nuestro trabajo es fomentar la pasión de sus hijos. Mmm, esa es la clase de tonterías que siempre creo. Mamá, por favor, dime que iré al infierno. Creo que podríamos intentarlo por un semestre. Gracias, gracias, gracias. Tenemos muchas oportunidades para la participación de los padres. Sí, me aseguraré de caminarlas. Reporte de calificaciones. Camino al infierno. División larga. Excelente. Mostrar el infierno. ¿A quién maté este verano? Mantener a los yankees en primer lugar. Un puesto de lujo o mal. Superestrellas del mercado, bien. Literatura del infierno. Posaderas adoloridas. 451 mil Fahrenheit. No estoy muerto todavía. El pastor Riley para niños. Satanismo cuántico. Mi hijo es estudiante sobresaliente en el infierno. Ahora, estudiantes, es el día del examen final. Y ninguno de ustedes desea repetir el curso como cierto estudiante a quien no quiero avergonzar. ¿Torturo? Belzebar, tú primero. Y vas a torturar. A un pecador muy especial que preparamos solo para ti. ¿Homero? Es... es mi papá. No puedo herirlo. No, muchacho. Quiero que lo hagas. ¿Qué? ¿Por qué? Bart, fuiste al infierno y volviste como ganador. Igual que Jesús. Ahora vamos, muchacho. ¡Despedázame como queso de hebra! Hoy ceremonia de graduación. Webster define el éxito como la acción de lograr las metas personales. ¿No es así, Webster? No me interesa. ¿Por qué estoy aquí? Cambiaste la ortografía de muchas palabras. Detesto eso. Bueno, les diré quién se supone debe estar aquí. El primero en su generación. ¿Cuál es el tuyo? Lindo. Lindo.